CA-PITU-LAZO JO-DER ¡Guau! Buenas, soy de Taitán Me acabo de ver el cabello 291 de Voku 1 Giro Academia Como siempre, si queréis ver mi la acción, me da mi directo de tuyo No tenemos todo un directo Cosa me coje, tenéis abajo en la descripción, los precios Ok, es pa' mecho CA-PO-KIN-PITU-LAZO ¡Woo! ¡Qué bueno! Tiene algunos errores, bueno, algunos errores Davi es una mierda, pero al menos aquí No está mal hecho, ¿vale? Al menos aquí se puede entender Dónde está el problema Por qué se volvió quien es Y tal, no como el capítulo anterior que transformó a Davi en una puta mierda Aquí al menos la han arreglado un poco Y aún queda un poco de incógnita Para que quizá lo evangelicen Porque Davi parece que sí que se puede evangelizar Espero que no Espero que no, pero quizá sí se puede Porque Ahora entramos ahí, ¿vale? ¡Qué bueno ha sido el capítulo! Vale, ya más del capítulo Tenemos aquí el dilema, ¿vale? Davi tuvo un accidente Y murió Ahí es donde está la premisa, ¿no? Davi, Toya Tuvo un accidente en el cual básicamente Se carbonizó Seguramente por eso tiene esas cicatrices ¿Vale? Las de 2000 y tanto Y por eso Enderborn creo que había muerto ¿Vale? Pero tú sabes que esto pasó Casi seguro después de Todoroki Así que seguramente por lo que vemos No tiene culpa Enderborn de nada Porque aquí se puede ver mucho La relación que tiene esto Simplemente Davi es un puto niñato A secas Es un jodido repulsivo Y tonto del culo niñato Que quería ser como ¡Ay papi, papi! Se nota un montón ¿Vale? Se nota un montón aquí ¿Vale? Porque en ningún momento nos muestran Como Enderborn fuerza a este hombre En ningún fucking momento Nunca Se puede ver como El entrenamiento Si que le pasa factura a Davi Por eso se le pone el pelo blanco Porque se sobresfuerza el chaval ¿Vale? Aparte que su quirk literalmente Es obvio ¿No? Es como Enderborn Le pasa factura a su quirk ¿Vale? A secas Le pasa esto Y además vemos como Enderborn Está orgulloso de él Pero obviamente Por mucho que Davi tuviese más Fuerza que él Enderborn quería la perfección Quería el hielo y el fuego ¿No? Así que nada Siguió follando 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 Pero mientras no salía Todoroki Aún seguía entrenando a Davi Porque tenía más Tenía más fuerza que él ¿No? Pero No sabemos Qué pasará Porque justo cortan el flashback Vemos sólo eso Vemos que Él quería a Davi Enderborn confiaba en Davi Entonces ¿Cuándo lo maltrató O abandonó? No hemos visto eso Así que Al menos Ahora tenemos la incógnita De que Ahí es donde pasó Lo que pasó Gracias Gracias Joder Gracias Ya has arreglado tu mierda Capítulo anterior Porque joder Puta mierda Capítulo anterior Joder Puta mierda Pero hostia puta Sobre todo El puto accidente ¿Qué coño pasó En el puto accidente Tío Pero bueno Y lo mejor es que podemos ver Como Enderborn está súper afectado Porque se creía que estaba muerto Así que Enderborn no hizo nada Seguramente el chaval Sintió celos de Toya Toya Todoroki Perdón Mierda Shoto Joder Shoto Vale Coño Putos apellidos Davi sintió celos de su hermano Decidió sobreesforzarse Y le echó la culpa a su puto padre Porque así funcionan los putos niñatos Porque Davi es un puto jodido niñato A secas Y quien no quiera verlo Sois gilipollas Porque es hostia puta Le echó la culpa a su papi Ay pa' mi no me gui Está igual Pero al menos ahora Dentro de Gabi No es tan mal Es que lo que tiene Vale Guay Mola Ok Y aquí tenemos Después de la revelación Como Va sacando el vídeo Y tal Lo de 95% Lo del embarazo Todo Todo sacando a la luz Todo saliendo a la luz Todo saliendo a la luz Diciendo que es un egoísta El niño Fan diciendo que no Y por último Lo más cabrón de todos Grabó De alguna forma Como Hawk Mataba Al cabrón De Twice Esto no parece un golpe Para Enderborg Solo parece un golpe Para Hawk Porque Pero en sí También le pone un poco De golpe Porque Ahora sabemos Que el padre de Hawk Era un puto villano Bla 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 Que encima Encerró Enderborg Y ahora está con él ¿No? Para joderle El nombre de esa forma Muy bien pensado Davi Pero la caga al final Oh me ha encantado Esa Oh Esa cagada final Por hablar de más Es hermosa ¿Vale? Porque aparte Podemos ver Lo hemos visto O sea Aquí no es un error De cómo coño He grabado eso No Aparte que lo ponen En el capítulo Yo me he fijado Antes que saliese Mientras hablaba ¿Vale? Ha habido un tío Encima de Gigantomach Que estaba con Un puto ordenador Y Davi lo salvó Y tal Este es el Todo Davi Lo hizo Adrede Lo de editar el vídeo Y tal Muy guapo Muy bien hecho Muy puto Bien hecho Pero aquí ya La caga dos veces Davi Uno Dice que no puede Perdonar Los seres son malvados Y es como un Claro No, no Eh Contigo Davi Todo lo que dices Tiene razón Dentro de que cabe Pero Te has transformado En algo peor Es como un Es como Te has transformado En algo peor A secas Si Enderborn será un capullo Un mamón Todo lo que tú quieras Pero tú eres un puto asesino Estás comparando Abusos Con asesinatos Y destrucción de mundo Es como Vale Campeón Venga A llorar Al coño De tu puta madre Gilipollas Es un puto Repulsivo Niñato Con todas las las de la ley Pero al menos No está mal escrito Como en el capítulo anterior Porque Davi No era el típico esto Pero ahora sí Ahora tenemos todo este odio Todo esto Está bien puesto Por mucho que el personaje Me dé asco Pero al menos No está mal escrito Porque en el capítulo anterior Fue malísimo Hostia puta No tenía coherencia Que Davi En el momento Fuera extendido Pero ahora sí Ahora todo tiene ya Bien puesto ahí Ahora veremos Qué tanto hay diferencia Con la mierda Esta del accidente Quién coño Lo curó Seguramente Davi fue engañado Y mentalmente Toqueteado Por Alfor One Cae seguro Por Alfor One O por alguna mierda Así Cae seguro Porque cómo coño Sobrevivió A esa explosión No Y cómo coño No lo encontró Enderbor No Pero bueno Y después la caga Después La puto caga Cuando está metiendo A mierda Al cabrón De Hawks Dice que mató Al número 3 Visto jeans Y justo cuando va a atacar No Davi Después de todo el discurso Todo el discurso Hacer un Prominence To Basta Aparece Best of Fucking jeans Menuda Entradita Menuda Entradita Se ha marcado El cabrón Oh yeah Oh fucking yeah Qué bueno A ver qué coño hace ahora Visto jeans A ver Cómo se la saca Porque ahora lo bueno Es que técnicamente Ya está acabado El capullo de Shigaraki Shigaraki está Desmayado Encima de Gigantomaquia Si Visto jeans Es capaz De inmovilizar A Gigantomaquia También se lleva De premio A todo Al puto Shigaraki Quizá ganan Quizá ganan Quizá puto ganan Quizá obviamente ganan No me toques las pelotas Quizá Visto jeans Se la saca Si no me toques Se la apoya Llega Visto jeans Y Todos pillados Hostia Qué puta entrada Se ha marcado El Visto jeans Tío Qué puta entrada Oh Y aparte Han caído fier O sea Ha caído algo Del puto cielo Seguramente el pavo Tenga un montón De Cables De mierda Por su poder No De hilos Y los aprisione O algo No sé Ya veremos Oh Qué puta entrada A ver Qué gana Ay Mi mierda Siguiente semana No hay capítulo Fuck Ah Qué rabia Da like Cabronis Deu